¿Qué es la Comunidad de Madrid? Nosotros en la Comunidad de Madrid creemos que no hay mejor política social que el empleo y que no hay mayor urgencia en la actualidad en nuestro país que generar riqueza. Y por eso, el que la Caixa se establezca aquí y que ponga aquí la sede de Microbank en Madrid es una gran noticia para todos nosotros. Desde el inicio de su actividad, como se ha explicado aquí, Microbank ha financiado más de 180.000 proyectos a través de microcréditos a familias y empresas por un importe, como se ha explicado, superior a más de 1.000 millones de euros. En nuestro plan de generación de empleo en la Comunidad de Madrid, el pasado 20 de febrero suscribimos un convenio con Microbank con el objetivo de que en Madrid pudiéramos tener acceso a esos créditos que Microbank ofrece a los emprendedores sin garantías, como se ha explicado aquí, con unas limitaciones que permiten hacer frente a las demandas de esos emprendedores y de esas pequeñas empresas que quieren poner en marcha sus iniciativas. Eran por un valor de 50 millones de euros ampliables a 100 y un mes y algunos días después podemos decir que tenemos ya más de 1.500 operaciones realizadas y más de 8 millones de euros concedidas en nuestra comunidad a los emprendedores gracias a este acuerdo. El hecho de que la Caixa quiera establecer la sede de Microbank en Madrid y que también lo haga con su monte de piedad en un momento en el que la ayuda social es tan necesaria insisto, es para nosotros una magnífica noticia que conviene destacar porque creo que pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, el interés de la Caixa por Madrid. En segundo lugar, la confianza que se tiene en Madrid y en su economía. Y en tercer lugar, también la confianza en los madrileños, en la capacidad que tienen los madrileños de emprender y de llevar adelante iniciativas. ¡Gracias!